que por cierto no sé si mantenerlo el horario este de mañana y por la tarde aprovechar para resumir las cosas y luego por la noche volver en plan tardes no hacer o se hacer mañanas tardes y noches no lo sé como es posible estamos en pleno centro de berlín os escondéis a la vista de todos es el último lugar que mirarían y no nos oirán mejor que bajes la voz ya increíble de j blaskovich sólo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de dios señora me alegra verte de nuevo perros caroline estás viva si llamas vida a cagar en una bolsa tres vértebras hechas y tú traumatismo encefárico 10 centímetros de metralla en la olla y sigue colon amputado choque escéptico y fractura pélvica amnesia flashbacks 14 años por el sumidero qué bueno verte qué sabe hacer usted qué estás haciendo aquí un placer verte también tecla se suponía que debías estar muerto pergurrid llevabas desaparecido tres meses estúpida anomalía la gente no vuelve de aisenbal y tú estabas fuera de juego he oído historias sobre ti me dijeron que moriste en 1946 me informaron mal como siempre no sabes ni quién eres variable anomala vaya no he tenido en cuenta nada de esto tendré que revisar todo el modelo muchísimas gracias estoy oyendo cosas interesantes de londres tengo una carpeta llamada proyecto susurro pero alguien me la cogió prestada creo que fue claus podrías ir a buscarla y traérmela por favor capitán ahora que estás aquí creo que vamos a hacer grandes cosas por qué no se sienta conmigo señorita escuche esas frecuencias todo lo que venga de londres apunte la hora y escriba lo que pueda aquí tiene lápiz y papel y la máquina de escrita ¿sabe metanografía? sí mis padres creyeron que debía aprender ah porra escribir al dictado recetas y otras cosas no la verdad me resultó útil durante mi época en la universidad de Números para mi doctorado en arqueología no, 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 no Max, es vio la toda la época en el Hammer ¿Has tú el visto? ¡Mex, 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 ¡Mex! ya sabes, lo de antes tomarla contigo así es la costumbre ¿qué? ah, no te preocupes, Baccarrolli no es la primera vez quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes cuando llegue el momento como decís no estaba muy centrado cuando me los hice y lamento decir que estuve muy orgullosa en su momento quiero quitármelas cuando esté más orgulloso aún basta de nazis, basta de tatuar mientras no te metas en medio cuando yo mate nazis nos llevaremos bien Caroline busca una carpeta llamada ¿proyecto susurro? Max no habla muy bien tu idioma, pero conoce el proyecto susurro es una operación arriesgada y sabe que nos costará sacarla delante a Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta ¿la tienes aquí? se la llevaron hace dos días pero yo la puse en su sitio ve a la planta baja la carpeta debería estar en la mesa de su habitación ¿dónde la dejé? tiene toda la pinta la bomba cayó en Nueva York es un plan de la matita en su habitación y aún es un plan de la pieza si no le gusta la pieza eso es un plan de la pieza así que las personas lo que hicieron es un plan de las pieza la ventaja no hace mucho que salida es un plan de la pieza ¡Wow! La Cueva de Max, sí. ¿Qué esconde Max aquí? ¿La carpeta del proyecto Susurron? Necesite una palanca o una manera de acceder. ¿Tú no tendrás una palanca o algo, no? ¿Estas fotos? La verdad es... Es que no tengo muy claro de dónde son las fotos. Aunque en este tipo de juegos... En este tipo de juegos España normalmente ni existe, ¿sabes? La verdad... ¿Vale? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Max, necesito que te partes, de verdad. Max, pide. ¡Schi varseite! ¡Dais es wichtig! Max, ¡Vamos! 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 ¡Lo siento! ¡Te verría haber supuesto que la cojerría! ¡Vamos! ¡Guau! Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto Sussurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los redales. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el Centro de Investigación London Nautica. El Capitán Blaskovich en el equipo. Al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el Círculo de Kreisau. ¡Armaos hasta los dientes! Nos alzaremos y acabaremos con Calavera de una vez. Creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no. Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocadas. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace ocho meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Los tienes bien puestos, Bobby Brand. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. Comprensible. Infección en la nariz. Hostia, eso es jodido, eh. ¡Estoy listo! ¿Cuántos años tiene Hitler aquí, hipotéticamente? El centro de edificio es el London Monitor. Esto era el centro de Londres. Aquí luchábamos por las calles en una resistencia furiosa e incansable. Pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la comunidad. Hacen todo lo que se les antoja. Lo han arrasado todo y han erigido esta construcción. Este es un centro nazi de investigación puntera. Averión, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿la ves? Sí. Anya está a la escucha en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Adiós, Blaskovic. Haz que esto valga la pena. ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¡Joder, qué poco dura! No, no, no! ¡No, no, no! Mira yo aquí hasta comienzo de los esquilos exclusivos en este miroque. He notado la onda expansiva desde aquí. Ahora todo depende de ti, Blaskovic. Pasamos a colocarnos en sí. ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡Voy a una manera de llegar a la azotea del Nautical y abrir las puertas de los hangares. Así los demás pilotos y equipo de los caminos. Tío Tío Mi mayor enemigo Las verjas ¿Se ha suicidado? No lo sé No sé si se ha suicidado O es un este de seguridad nazi Por favor Ahora También te digo Que podrías agachar un Pin 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 Vale Me voy a hacer Venga, chao Nos vemos Hasta luego William, estoy buscando los planos del edificio La bóveda está lejos Un nachi Iba a morir de todos modos Un nachi Este me ha hecho mucha gracia Hola Me gusta ese truco Tengo que aprenderlo No Oh ya Oh ya Eh Adiós Hola 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 Corre 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 Eh, no, para aquí. Tu, 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 tu. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estoy? ¿Ha lanzado una granada a tu puta madre? Puede subir aquí, ¿no? ¿Qué? Menos mal que tienen escudas antibalas, no antigolpes. Hola. ¿Quién dispara? Menos mal que a partir de los cinco metros ya no tenéis... No voy a hablar antes de tiempo. Hola. Con tranquilidad. No. ¿Ves? Con tranquilidad. Una polla. Vale. ¿Cómo hago esto? Luego piensa... ¡Claro! 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 Es que no sé para dónde tengo que ir ¿Qué tal? Muy bien aquí, matando zombies ¿Zombies? Nazis Aunque bueno, se podrían llamar zombies también Realmente ¿Te has visto la cara que tienen? Esos son zombies Una polla te he dicho Oh no, ya no estoy ahí Para él es lo mismo, totalmente Gente sin alma a la cual puedes masacrar sin sentirte nada mal ¿Ves? Y no solo no te sienten mal Sino que a veces te sientes hasta bien Mira, ¿ves? Hola Pensemos 1, 2, 3 No sé para dónde tengo que ir Toma ¿Qué hay, boy? ¿Qué hay, boy? Busca una puerta en la pared exterior cerca de ladomada Ahora no te lo explico Cualquiera web ¿ niezlas Tiene toda la pinta Al menos Al menos ¿Qué? No Pero si no llego, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Llega? ¡Ah! ¿Qué opinas de los nazis? Los nazis me comen el... Espérate Que no sabía que había tantos nazis ahí Un momento Un momento Mi opinión de los nazis De los nazis Se va a decir ahora en un momento Definición de lo que siento yo Ante esta gente Lo vas pillando No puedo hacerlo así desgraciadamente Porque no estoy en la dificultad más easy En la dificultad más easy Se puede hacer eso por cojones Pero bueno Ahora voy a hacerlo bien Quiero pasar ¿Qué pasa? U전 Cuoco No Vale Ah hola Presiento que es esta Con suerte la explosión no habrá dañado mucho los ascensores No se yo si fiarme Pero vale Ay Vamos para arriba No tengo munición Pero tengo escopetas Que es mucho mejor Vamos para arriba Hola Quería suicidarme Vamos a hacerlo bien